¿Usted quiere sacar la nacionalidad? Enseguida lo invitamos a conocer una república reloca. Buenas noches. ¿Cómo te va, Santa? Bueno, los países virtuales son como vos contabas, países que no existen en ningún lugar que no sea el ciberespacio. Uno se pone a navegar, se encuentra con páginas de Internet que parecen páginas de embajadas, por ejemplo, con todos los datos de un país, pero ese país no existe más que en la imaginación de algunos y en esas páginas de Internet que arman, ¿no? De Argentina se han hecho algunos también. De Argentina se han hecho varios, también, claro, no es que se hagan en Argentina, se hacen desde algún país. El más famoso de Argentina es el Lago Logan, muchos lo conocerán, algunos son en clave de humor, otros son un poquito más serios. Y hay uno nuevo que apareció, bastante particular, hecho también desde Argentina, que es el que vamos a conocer ahora. Hablamos de la República Popular de las Acacias. La diferencia santo de esto es que no está solo en el ciberespacio, es el primer país virtual que se puede pisar. Vamos a verlo. Las Acacias podría ser el nombre de una hostería, una despensa o una parada en cualquier lugar de la Argentina. Pero en Internet, Las Acacias es una república popular independiente por decisión vecinal. Así se dirige esta página nuevita en el ciberespacio, que se muestra como el órgano virtual de un Estado perfectamente autónomo. ¿Dónde queda esta república? Según los mapas de la página, parece estar en algún paraje del sur de la provincia de Buenos Aires. Aunque tiene instituciones y una organización como la de cualquier otro país. Una bandera nacional, un pájaro nacional, el chingolo, y una flor patria, por supuesto, la Acacia. El sitio web muestra rastros de su historia, con fotos de época y con apartados especiales para los héroes nacionales. También tienen lugar los villanos, los enemigos de los Acacios, y hasta están especificadas las actividades económicas de la región, fundamentalmente la agricultura y la evanistería. Los Acacios además profesan una religión muy marcada, que se centra en la rudeza. Esperan la llegada de un mesías, llamado el Mermic, y temen más que nada al Chupacabras, mitológica bestia que marcó los albores de esta región. Según puede verse en el libro de visitas de la página a través de internet, la República de las Acacias planea su expansión hacia los confines vecinos, siempre por decisión vecinal, como es su manera de moverse para todo. En los países virtuales, es posible visitar la República de las Acacias en el mundo real, y nosotros viajamos a conocerla al sur de la provincia de Buenos Aires. Esta historia delirante y separatista empezó acá, en Tandil. Estoy parado en pleno territorio acacio, y ahora vamos a conocer a los fundadores de esta república. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Acá reciben los acacios? Esta es la embajada en Tandil de la República de las Acacias. Me invito a pasar. ¿Cuántos son ustedes? Son bastantes, pero ahora somos cuatro, exactamente. Acá está el cuartel, te presento. Buenas tardes. Es un comandante Matías. El grito. El grito, su comandante Francisco y su comandante Ignacio. Acá, en un altillo adolescente, cuatro chicos decidieron proclamar la independencia de un país dentro del territorio argentino. Claro que el lugar no sería el centro de Tandil, sino uno de los barrios de las afueras. ¿Ves acá? Acá empezó todo, en realidad. O sea, nosotros veníamos tomando ideas, veníamos pensando cosas, y después se nos ocurrió hacer el tema de una república rebelde. Esta calle se llamaba Rector Cruz, pero los vecinos del barrio querían que se llamara Las Acacias. Para evitar burocracia, una mano vecina anónima directamente cambió el nombre con una calcomanía. Los chicos vieron eso, tomaron nota, y a revolucionario, revolucionario y medio. Decidimos como que iba a ser la primera manifestación rebelde de un pueblo que se sentía oprimido, que tenía una cultura diferente, que vivía en la misma ciudad de Tandil. Hoy la república de Las Acacias cuenta con una población estimada de 50 habitantes. El único problema es que los mismos habitantes de la zona no saben que viven adentro de un territorio autónomo. No, 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 eso no sabía nada, no. No, la verdad que no, no sé qué es eso. ¿Vos sabías que vivís en un territorio separatista? No, no sabía nada, no estaba al tanto de nada. ¿Qué te parece? Una locura. La creatividad de cuatro adolescentes le dio forma y contenidos a esta república. Lo más importante de todo son las ideas que se nos ocurren cuando estamos juntos, que nos ponemos a charlar, a conversar, así, riéndonos de todo. Internet fue el medio para declarar la independencia. Acá es el mismo sitio de Internet donde vamos a comunicar a la población mundial la ideología del pueblo acacia. Ahí tenés un mapa de las acacias. Ahí está un plano de Tandil y se remarca en violeta el territorio de las acacias. La página tiene cada día más visitas. Su foro de mensajes se llena de pedidos de anexión de zonas vecinas. Y hasta se puede tramitar una solicitud de ciudadanía. Una locura que crece a ritmo vertiginoso en ese lugar intangible que es el ciberespacio. Ya nos declaramos como república independiente, ahora vamos a ver qué pasa. Muy simpático. A ver, santo querido, vos sacarías ciudadanía... A mí me divierte, no. No, la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta la música punk? ¿Por qué no le tenés miedo al chupacabras? No, me divierte, no. Me divierte. Yo voy así con mi ciudadanía. Tal es así que por ahora hasta no puedo ir a Malvinas, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque nunca voy a viajar con pasaporte a mi país. Ay, se puso serio. No, ¿cómo serio? En serio lo digo. Claro, claro, se puso serio. Pero no serio, en serio. En serio. Claro. O sea que ni por casualidad... A la acacia le dimos que hay conocerlo. A la ciudadanía la acacia. Ah, pero me puedo ser un invitado. Bueno, está bien, vamos a intentar. ¿Usted qué hace? Yo voy a la pausa. Ah, bueno. Nos estamos de vuelta enseguida. Gracias.